En este tutorial para Academia Android vamos a ver cómo actualizar nuestro entorno de programación Eclipse para que se incorporen las nuevas versiones publicadas recientemente de Android L. Para ello, como siempre que queramos modificar la configuración de nuestro entorno de desarrollo referente a las distintas versiones de Android, tenemos que abrir en la opción Windows el Android SDK Manager. Este programa es el gestor de todas las versiones de Android que tenemos instaladas en nuestro entorno de desarrollo. Vemos que aquí aparecen las versiones que tengo actualizadas hasta este momento, las que tengo instaladas, por ejemplo la 4.4.2 que era la última cuando yo actualicé y vemos que aparecen aquí dos nuevas actualizaciones. El update de la SDK Platform Tools y el update de las SDK Tools. Cada una de ellas es la responsable del funcionamiento de una parte esencial de nuestro entorno de desarrollo. La parte Platform Tools nos va a traer las nuevas versiones de nuestros emuladores y la parte de las herramientas, las Tools, nos va a traer todo lo necesario para poder compilar con esas nuevas versiones. Por tanto, para acceder a esta nueva versión de Android L, lo que vamos a hacer es instalar estos dos paquetes, que son simplemente unas actualizaciones. Pulsamos el botón de instalación, aceptamos lo que es la licencia, como siempre que queremos modificar cualquier tipo de la instalación y pulsamos instalar. Vemos que se están descargando los distintos paquetes y esto puede llevar su ratito dependiendo de la conexión que tengamos disponible. Una vez que se ha terminado de descargar lo que son los paquetes y la instalación, vemos que nos aparece un aviso de que es necesario actualizar. Al haber actualizado la Platform Tools, este propio programa que estamos ejecutando, el SDK Manager, se tiene que actualizar para así tener todas las nuevas actualizaciones. Es decir, tenemos que darle una actualización completa. Pulsamos OK y vemos que nos vuelven a aparecer, se vuelve a escanear la dependencia y se revisa por si hubiera alguna instalación pendiente. Vemos que no, lo tenemos todo tal cual. No obstante, vemos que no han aparecido estas nuevas versiones que hemos instalado, que esperábamos encontrarnos al actualizar todas las herramientas. Para ello, vamos a cerrar y a volver a abrir para ver que todo está como debe estar. Cerramos y volvemos a abrir el SDK Manager. Se vuelve a iniciar todo el proceso, se revisan los paquetes, se conecta con el entorno de desarrollo de Google y vemos que ahora ya sí que han aparecido. En el momento en el que se vuelve a conectar con esta nueva versión, ya sí que están disponibles. Los paquetes que hemos actualizado aparecen como actualizados y vemos que tenemos aquí disponibles dos paquetes que además nos recomienda que se instale. Uno de ellos es la actualización A4.4, la última actualización que se ha producido con los últimos cambios en KitKat, la mayoría referente a seguridad y optimizaciones, pero vemos que ya nos aparecen aquí algunos entornos que antes no teníamos, como son por ejemplo el Android Wear, que nos va a permitir el trabajar con dispositivos que podemos llevar, como pueden ser dispositivos que controlan el ejercicio físico que realizamos y cuantificador en general de actividad física. Podemos instalar dos versiones distintas, como decíamos, la versión 4.4 y la versión de Android L, que aparece marcada como Preview. De hecho, si nos fijamos en esta versión, el API aparece en dos versiones distintas, aparece la misma versión de API. Esto es porque todavía no es definitivo, es decir, vamos a ver solamente una Preview en la que vamos a poder hacer algunas aplicaciones y vamos a poder desarrollar pequeñas pruebas, pero aún sin una versión definitiva, que como sabemos se presentará aproximadamente en otoño de este año. Vemos que sí que aparece todo lo relacionado con el SDK, ejemplo, para funcionar en esta nueva plataforma. Vemos que tenemos imágenes para trabajar con emuladores, tanto en el modo ARM como en el modo Intel, pero no tenemos el tradicional paquete de código fuente, porque no está disponible todavía el código fuente de esta versión. Vamos a marcar para instalar y para ello señalamos las versiones 4.4, que veis que aparece marcado con la W porque son todos los Android Wear para estos dispositivos móviles, y la versión L. Vamos a instalar todos estos dispositivos. Para ello solamente los marcamos y pulsamos instalación. Aceptamos lo que es la licencia y se empiezan a descargar todos los paquetes. El tamaño de estos paquetes es bastante importante, aún así como a pesar de la demanda que hay de descarga de todos estos paquetes, encontramos que la velocidad es la máxima disponible. Ahora mismo está bajando a toda la velocidad que yo tengo en mi ADSL. Que las instalaciones dependen unas de otras, con lo cual ahí se instala una parte de los paquetes y queda pendiente otra. Veis que después de haber terminado la descarga de esta primera parte de Android 4.4, nos aparece que quedan pendientes de instalación. En ese caso simplemente hay que volver a pulsar, volvemos a aceptar y comienza esta segunda parte de la instalación. Vemos que empieza otra vez a descargarse los contenidos y se instalarán estas partes. Esto se debe a que algunas de las partes que se han instalado dependen de las anteriores, con lo cual es necesario instalarlas previamente para así poder continuar con la instalación.